Danny, the king of the track Y mi pregunta es ¿Cuál es tu miedo, amor? Y no te valoro, te utilizo Y a eso no es prohibido ¿Cuál es tu miedo, amor? Y no te valoro, te utilizo Y a eso no es prohibido Yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Y yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Y yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Y yo soy pa' ti Tú eres pa' mí Tú eres todo lo que quiero, baby Eres todo lo que quiero, baby Eres todo lo que quiero, prefiero Vestar contigo que estar en un putero Tenerte a ti que tú vales por mil A tener otras que valen cero Sincero, mírame a los ojos Soy yo el que te hace el amor a tu antojo Recorro tu cuerpo, no como aquel flojo Yo te llevo al restaurante a que los chichorro Mírame a la cara, dime que ya me amas Contigo en la cama, dándote flama Pasión de rama cuando se hunde la llama No hay dinero ni fama que compre dama Como ella, mi dulce docena que hace con detalles Me lleve a la estrella más lejana Y despierto en tu cama Haciéndote el amor hasta por la mañana Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Tú eres todo lo que quiero, baby Tú eres todo lo que quiero yo, si no te tengo me desespero Quiero tener tu cuerpo para mí, baby tú siempre hacerte feliz Quítate tú la roca, yo sé que te provoca Abrincarme encima y darme un par de besos en la boca No te quites, yo no me quito Un par de besos en la infinitud Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí, eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí, eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí, eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí, tú eres todo lo que quiero, baby La ceniza de Philly pa' el cenicero, tú eres mamacita lo que yo quiero Lo más que anhelo, lo que prefiero, tú eres un diamante como un lucero Tú eres la mejor que por mi madre lo ha hecho Me rapo una caqueta y se la echo en el pecho Y yo sigo en el arroba cuando estoy en despecho El culo, las tetas, todito hecho Termina en mi cama, bajo el provecho La pongo en cuatro, yo satisfecho Le doy hasta por la mañana Se prendió en fuego la dama Otra vez, mala mía, mi pana Le gusta la calle, títeres con cubana Fuma al marihuana, fuma, fuma al marihuana Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Yo soy pa' ti, tú eres pa' mí Eres todo lo que quiero, baby Eres todo lo que quiero Hacerte el amor y no juego En mi vida había sentido Un amor puro y verdadero Tú me llamas enloquezco Es que contigo siento Lo que nunca he sentido con otra Tu voz es que combina todos los versos De noche te extraño De día te pienso Me tienes cantando canciones Camila Desde que me acuesto y levanto Entonces pregunto A la luna que cuando Voy a TNT otra vez En mis brazos mami porque no lo aguanto Yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Eres todo lo que quiero baby Yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Eres todo lo que quiero baby Yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Eres todo lo que quiero baby Yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Eres todo lo que quiero baby S.A.U.T.R.E. M.A.K.E. Y esta vez me complace en presentarle Y el pana que me está grabando que se me olvida el hombre Y el pana que me está grabando que se me olvida el hombre Oye La verdadera presencia de la calle en los ritmos Desde Cantera, Puerto Rico Son Blue Family Oye Oye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.